¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio. Ay, ya, es broma, esto no es la cotoriza. A un episodio, man. ¿Por qué? No, ya van dos, ya van dos. Es que me caen bien. Así de, ay, necesitamos promoción. Sí, oiga, necesitamos promoción en el PTPT. Ya quiero ver que ellos empiecen. Ay, somos PTPT. ¿Cómo están? Bienvenidos a PTPT Preguntas Tontas para Todos a través del Heraldo Podcast. ¿Quién los saluda? Es Fergay. Y Nuria Ocampo. Y tenemos una invitada de lujo. Está con nosotros aquí, ni más ni menos que la comediante venezolana, Poli. Díaz. Gracias. Poli Díaz. Porque creo que no te lo sabías. No, sí, sí me lo sabía. Y arroba atentamente Poli. Correcto, eso es en mis redes sociales. Sí, sí, sí. Excelente, excelente locutor de radio. Pero normalmente sí te presentas como, o sea, sí es el Poli Díaz. O sea, es que me presento como Poli, pero luego me ponen Poli Díaz, entonces me gusta como dejarlo. Suena padre, Poli Díaz. Poli Díaz está chido. Es mi nombre, a mí. Sí. Está bueno. ¿Y tu segunda pido cómo es? Morales. Poli Díaz Morales. No está tan cool, no está tan cool el segundo. Sorry, mamá. ¿Y solo Poli? Me llamo Paula, pero me dicen Poli. ¿Y Paula nada más? Paula Valentina es mi nombre. Paula Valentina. Ah, está padre, Paula Valentina. Es bonito, es bonito. Tiene, tiene, hay drama, ¿no? Ahí, Paula Valentina. Sí, me gusta, sí. Valentina es un nombre que me gusta mucho, la verdad. Está cute, está bonito. ¿Y tus papás se llaman algunos, o sea, tu mamá se llama Paulina o algo así? No, mi papá se llama Paul. ¿Y de mi papá se llama Valentina? ¿Es súper venezolano ponerle los nombres de los papás y la mezcla y todo esto? Sí, pero no es mi caso. Ok. O sea, aquí el tema fue que mi mamá no tuvo tanta personalidad y me puso igual que a mi papá. Ok. Ok. O sea, mi papá se llama Paul y yo me llamo Paula. Y de hecho, mi papá se llama Paul Vicente y yo me llamo Paula Valentina. Ok. Sí, hubo un tema ahí de... Bueno, por lo menos no fue Victoria o Vicenta. Vicenta. Vicenta está cool. A mí me gustan esos nombres. Paula Vicenta está cool. Paula Vicenta. Bueno, ya tienes nombre para tu hija. Vicenta es un nombre padre. Vicenta está bueno. Lo voy a anotar para por si tengo hijas algún día. Sí, está bueno, pero me gusta mi nombre. Me parece bonito. Se puede llamar Vicenta Fernanda. ¿Qué te pasa? Vicenta Fernanda, Guy. Vicenta Fernanda, me encanta. No, pobrecita. ¿Voy a casa Vicenta Fernández? No, ni idea. Bueno. Qué bueno, bien porque... Claro que sé. Todo el mundo sabe quién es. Soy venezolana, no estúpida. Todo el mundo sabe quién es Vicenta Fernández. ¿Quién sabe? ¿Cuánto tiempo ya llevas con nosotros aquí en México, Paul? Cuatro años. No le digan a migración. Ok. Oye, que además... La FM3. Es una de mis comediantes favoritas. La verdad es que estás increíble. Lo estás haciendo muy bien. Y vas a estar muy pronto en... No sé si esto ya cuando salga esto al aire. Vas a estar en Qatar. O si no... Ya volví. Bueno, vas a ser parte del equipo de... No, vas a ser parte del equipo de comediantes de TV Azteca ahí en Qatar, mi poli. Qué chido, qué buena oportunidad. Estoy súper emocionada, en verdad. O sea, es como la... Además, es la primera vez que trabajo como en tele. O sea, en tele abierta. Nacional y algo... O sea, un proyecto que está chido y que no estoy pagando yo misma. Sino que me están pagando a mí, ¿qué? Además, te están pagando. Exacto, qué bien. Cuando te pagan es como, ¿qué? ¿Me vas a pagar? Sí, es rarísimo, ¿no? Me vas a ofrecer más que la oportunidad. Me encanta. No me vas a pagar con exposición. O sea, no solo... No solo vas a dar la oportunidad de decir mis redes sociales, sino también me vas a dar dinero. ¿Qué? Siento que te lo mereces. Es muy... Gracias, Ami. Ese es el sueño. Y yo sí me lo merezco hacer dinero. Me encanta el dinero. Sí, igual. Cuando me llegan a transferencias y que yes. Es padrísimo. Pero el numerito crecer es... Es como un mini orgasmito ahí. Es como, ¡ay, qué rico! Tinc, 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 tinc. Por ahí hay un tiktoker que siempre entrevista a gente y le pregunta como si el dinero es felicidad. Y todo el mundo que contesta que no es millonario. Y se nota, güey. Les ves el reloj y tú dices que eres un imbécil. Sí, o sea, es un idiota diciendo eso. Todos sabemos que el dinero es lo único importante en la vida. En verdad. Sí. Sí. Y por ahí, si tienes amor, qué chido. No, el amor está... Si tienes dinero, tienes amor, lo pagas. No, el... Exacto. No, eso se llama prostitución. No, eso no da amor. No, verdad, no da amor. Es puro sexo. Sí, sí, sí. No, pero digo, a ver, no quiero sonar como una persona fea, que puedo serlo, pero digo, me gusta tener paz económica. Obvio. Eso es lo que quiero decir. Así que gracias, Tebateca, por pagarme. Muy bien. Felicidades. Y vas a estar haciendo ya cápsulas de comedia. Es así. Y vas a estar haciendo cosas divertidas. Esperemos. Y vas a estar tratando de que no te latiguen. ¡Yay! ¡Eh! Diversión. El reto es no opinar. Sí, sí, sí. Es va a ser de uno. Que nadie te vea opinando porque tienes que opinar, para eso te están pagando. Sí, sí, sí. No, mentira, estamos hablando feo, estamos hablando cosas feas. En verdad, cuando la FIFA, bueno, esa fue la explicación que me han dado y que yo la he dado a todo el mundo y también me la digo para reafirmarme que voy a estar bien. Ok. Y es que, a pesar de Catarse en un país sumamente tradicional y absurdamente, ¿cómo se dice? ¿Restructivo? Restrictivo, estricto. Estricto, sí, puede ser. Machista, misógino y demás. Sí, sí, sí. No, 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 no. La FIFA dijo así que, no, mientras nosotros estemos aquí, todo va a estar bien. Ok. Mujeres, opinen, muestren las nalgas. Sí, pueden enseñar el brazo, mujeres. No serán latigadas. Oye, pero estaba viendo que, o sea, ¿las mujeres sí pueden enseñar el brazo? No. No, no puedes. No, no puede, no puede. Y ni puedes llevar playeras estampadas, ni con mensajes en inglés. Eso no sabía. Estoy enterando, gracias. Según yo, no va a estar tan estricto. O sea, yo tengo ya. No, no, no. O sea, no, no. Que se va. No, no. Que tuvo que comprar ropa lisa porque tiene puras pedieras estampadas. ¿Qué? O sea, Killer Quake todas, ¿no? Ay. Ya. Saludos de Killer Quake. Y yo, guau. O sea, están, Catar está yendo por el vestuario inteligente, el vestuario básico. No, sí, de t-shirt blanca. Tienes que vestir del vestuario. Andan básicos, andan. Sí, sí, sí. Ay, era básica, sí, sí. Sí, sí, sí. Oye, este, bueno, pues te trajimos aquí a este podcast, mi querida Polly, para platicar de un tema bien importante. Queremos que eres experta en un tema. Fernando me dijo, oye, eres experta en este tema y que mi cara puede. ¿Qué pasa si me enamoro de mi primo? Vomito, así. Me voy en vomito. O sea, si Fer se enamora de su primo, vomitas. Me daría, no, me daría un poquito de calentura a ver. A mí me gusta ver escenas homosexuales a veces. Pero bueno, esa es otra cosa. ¿Pero de primos? Pero no tenemos que saber que son primos. No, por qué. No, mira, a ver, mi cuestión es esta. A ver, ahí te voy. Ahí te voy. Yo empecé a ver House of Dragon. Ajá. Y Game of Thrones. Eso ya es una primisa sexual. Y yo dije, wow, primos Targaryen. Sí. Entre hermanos. Halo Targaryen. Son muy guapos. O sea, solo si tu primo se apelera Targaryen. Solo si son Targaryen, yo apoyo las relaciones entre el incesto. Porque son guapos, güey. O sea, tú los ves y tú así de yes. Sí. Sí, quiero ver esto. O sea, pero suponiendo que conoces a un tipo. Ajá. Y ese tipo está buenísimo. Ajá. Y te presenta a su hermano y su hermano está buenísimo. ¿Y no tienen un problema en hacer un trío contigo? Eh, los hermanos y yo. I don't give a fuck. Ok. Si están increíbles y yo estoy soltera. Ok. Es yes. Sí. O sea, porque no es mi pedo, ¿entiendes? Porque no es mi pedo. O sea, que ellos sean familia no es mi problema. O sea, pero en... Ay, ya nos vamos a meter en otro... Pero si hay como... Si entre ellos hay... O sea, epa, epa, ahí te voy. Está raro. Está raro. Está raro. Pero si entre ellos hay como... O sea, se... Pero siento que el raro le agrega el kink. Entonces... Es que te digo, yo soy una persona antes y después de Game of Thrones. Ok. Yo cambié. Ya. Los Targaryen te di otra visión de la vida. O sea, yo estoy aceptando cosas que antes no estaba dispuesta a aceptar. Y ahora sí. Otra cosa, por ejemplo. Sexo con dragones. Este... Que me echen fuego en la cara. La violencia, la violencia. O sea, yo en general con la violencia siempre he sido muy no me gusta. Y ahora estoy como... Sí me gustaría castigar personas. Ok. Sí me gusta la venganza. Ok. Yo una vez, hace mucho tiempo, y esto no lo debería estar diciendo, me agarré con un güey y el güey me dijo, pégame. Y yo así, pegándole su perquerito. Y yo, no, neta, pégame. Y te estaba todo barbado. Y yo, va, pum. Total que terminé golpeándolo, agarrándomelo a madrazos porque estuvo kinda hot. Y al día siguiente estaba todo hinchadito. Ah, o sea, sí te lo puteaste. No, pero yo no hablaba de la violencia sexual. Te agarraste a Alfredo, dame. No. 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 Yo no hablaba de la violencia sexual, pero está... Está hot. No sé, está raro a mí. Pero yo no soy quien para juzgar. Ah, mira, aquí no vamos a juzgarte. No, no, no. Pero ¿por qué está raro? O sea, ¿por qué está raro? Si tu tema es putearte. Si a él le gustaba, no, no, no. Mi tema no es. Su tema era. ¿Y quién soy yo para decirle? No, no voy a hacer. No, a ver, yo también de repente sí tengo... O sea, como con mi esposa, si es de... Hay que hacerlo un poquito más y... Pégame. Especificando, ¿no? Sí, un poquito como más acá, más violento. O sea, no llegando a golpes de que te deje marcado, pero sí más... No, yo no. Si es consensuado y legal, cualquier cosa jala. A mí me gusta amar. Yo soy una romántica. Pero también se puede amar. El amor también es a base de trancasos. Es que yo soy una mujer con trauma. A mí me gusta ser amada. A mí que me estén pegadas. A mí yo no quiero pegarte. Yo quiero amada. Es que ¿sabes qué pasa con eso de la violencia durante el sexo? ¿Qué? Es que tu cerebro no puede procesar al mismo tiempo dolor y placer. Y placer. O sientes una, sientes la otra. O sea, el placer se incrementa cuando estás sintiendo... Sí estás sintiendo placer, ¿no? Ah, no, girl. Porque si no... No, sí. No, sí, te lo digo por experiencia. No te voy a mentir. Hay juicio en mí. Hay juicio. Ok, está bien. No juzguemos, Pauline. No, no podemos juzgar. No hay que juzgar. No, para nada. No, no, yo estoy aquí. Pero entonces los Targaryen... Es que me parece que están hot, los Targaryen. Entonces yo sí lo apruebo. En el caso de que si tu segundo pedido fuera Targaryen, sí estarías a favor de las relaciones entre primos. Sí. Sí. Definitivamente. Pero los días morales no. No, porque son todos muy señores y barbudos y árabes. No me gustan. Ok. Ahora sí es tu ex primo. Esta. Ex primo. ¿Cómo es ex primo? Es un albur. Ay. Ay, no puedo creer que bien haya caído. Gracias, Paul. Yo caí. Gracias. Oye, pero en algún punto cuando somos más chiquitos a lo mejor sí tienes algún tipo de atracción por algún primo, ¿no? De hecho, yo recuerdo que mi primer crush fue un primo. Sí, sí. Pero no era mi primo de sangre. O sea, me lo vendieron como que era mi primo. Ah, de esos hijos de tus papás. Sí, que como los hijos... Ajá, el hijo del mejor amigo de mi papá. Y de hecho, o sea, lo conozco actualmente. Un abrazo para Daniel, que sabes que te perseguí por tu casa. Yo tenía... Marica, yo tenía como seis años. ¿Qué? ¿Puedo decir, Marica? Sí. Sí, va, va. Ya, ya lo dije tres veces. Ok. Nada, yo llegué a su casa y yo estaba, pero frontalmente enamorada de él. O sea, no fue como que yo lo ocultaba. Pero es de seis tú. Yo tipo seis y él que sí nueve, porque él es mayor que yo. Y Marica, yo... Siempre los mayores así. Claro. ¡Viva el rock! Y entonces, yo llegué a su casa y fue como, ¿dónde está Daniel? Y todos dije, está en el cuarto. Y estaba escondido. Estaba escondido. Y lo empecé a perseguir por la casa. ¿Acosabas a un niño de nueve años? Lo acosé. Y luego fue como... Bueno, yo tengo este recuerdo. Capaz yo estoy exagerando y no fue así. Pero yo recuerdo haberlo perseguido. Y decir, como Daniel, ábreme. Y no me abría. Y yo como rip. Rip yo y mi corazón. ¿Pero qué querías? Como nada más verlo y abrazarlo. Yo lo amaba full. Yo lo quería besarlo. O sea, verlo así. Yo lo quería besarlo. O sea, darle beso. Sí, yo quería besarlo. O sea, yo quería hacer un hogar con él. Sí, ya formó una familia. Casarte. Yo quería hacer su amix. Y darle besos. Y nada, él no quería. Hoy en día yo soy más guapa que él. Y eso me da mucha paz. Toma eso, Daniel. No tengo duda. Tú, por ejemplo, Nuria, te enamoraste de alguno. Ah, sí. Tú ya contaste en algún punto que tuviste relaciones sexuales con un... ¡Ay, qué miedo! Inventando, inventando. Sí, es que soy Targaryen. Soy Targaryen. No, pero a mí me pasó un poco similar. Mis papás también, sus mejores amigos. Tenían un hijo y, curiosamente, también se llama Daniel. ¡Cállate! ¡Mentira! No te estoy mintiendo. ¿Qué? Pero entonces, ellos tenían dos hijos. Ya, ya. O Daniel Morales. Ninguno de esos, pero sí es por ahí. Pero no lo voy a decir por respeto a él y a su mujer. ¡Ay, ya! No respetes. Porque eso pudo haber... Ay, sí, no. Y entonces, ellos tenían dos hijos. El mayor, que se... Paco, Paco. Y entonces, mis papás decían que yo iba a andar con Paquito y que mi hermana, la más chiquita, iba a andar con Daniel. Ajá. Entonces, yo estaba enfurecida porque a mi hermana le iba a tocar el guapo. ¡Claro! Enfurecida. Daniel era el guapo, entonces. Daniel era el guapo. Paco, horrible. Sí, mira, ahora que lo dices ya tampoco. Pero, epa, este niño cuando estaba chiquito era bello. O sea, él sigue siendo guapo. Peace. Sigue siendo guapo. Pero, digo, no es mi estilo ya. Eh, ni veis. Me era mi estilo cuando tenía nueve años. Ya no. A lo largo del tiempo uno va a cambiar de estilo. A lo largo del tiempo uno va cambiando. Sí, ¿no? Sí, de gustos, de estilo. Recuerda a la gente que le gustaba cierta de tu y que, pero, ¿por qué a mí me gustaba la gente que no se baña? Ajá. Me gustaba la gente que no se baña. O sea, a mí los que parece que se pican en un picadero de drogas, de que se va a morir mañana, me encantan. Sí, te gustan esos como... Yo estuve ahí, a mí, no más. No, no. Es que son todos patanes. O sea, si se ve como que se va a morir mañana, seguro te va a tratar mal, amiga. O sea, y una es como, no, yo lo voy a componer, yo lo voy a salvar, yo lo voy a hacer bueno, yo lo voy a hacer cambiar, no. 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 Ya. No, yo no tengo intenciones de cambiar a nadie. Yo sí tenía que cambiar. Sí, no, o sea, que fastidio. Sí, no. Yo, este, yo la verdad es que... ¿Algún primo en el radar? Fíjate que tengo primas muy guapas, muy, y tuve una, no fue una relación, pero sí hubo como, ay, como alguito, como que sentí como, ay, como algo ahí, ya sabes, en la entrepilada que dice, ay, estas cosquillas, ¿qué onda? Estábamos en... Ay, ¿y tu primaria? Sí, sí, así yo. No, estábamos en Sig Flags, de chiquitos. Yo tendría unos 12 años, mi prima 11 años, y me acuerdo como que nos veíamos, y como que me veía, yo decía, ay, como que le gustó, y me gusta, y luego como que nos subíamos un juego, y ella corría para como subirse conmigo. Entonces nos subíamos en el juego, y nos sentábamos juntos, y como que nos agarrábamos la mano por abajo del juego, y ahí yo sentí... Sí, yo sentí unas cosas así de, güey, qué... Fuertes declaraciones. Sí, o sea, me quiero casar con esta prima, y me acuerdo que estaba preciosa. Una prima de Guadalajara, prima segunda, ¿no? Prima hermana, prima segunda, una prima... Eso está cool, eso está bueno. Sí, una prima segunda de Guadalajara, este, de la familia Rivera. Saludos a la familia Rivera, mano. Y este, que ya nunca la volví a ver, entonces no sé cómo es físicamente, pero me quedé con esa impresión de que era la mujer más hermosa que yo había visto en mi vida, y estaba enamorado completamente, y no podía dejar de pensar en ella, y era como de, güey, qué pedo, qué es esto. Claro, es que también pasa eso porque cuando uno tiene esa edad, o sea, ¿con quién te juntas? ¿Sabes? Casi siempre, o sea, tus primeras interacciones sociales son con personas que están cerca de tu familia, cercanas a ti, familiar, o el colegio y así, pero luego hay colegios, por ejemplo, como en el mío, donde yo estudié, que no había casi chicos, no había casi hombres, y entonces, claro, primer hombre que aparecía así... O está todas enamoradas de él. ¡Es mío! Y las hormonas así, que estábamos que nos cogíamos entre nosotras, ¿me entiendes? Le aparecía un güey, y tú eres que... De verdad, era... Que eso también te hace tener muy mal gusto, porque ahí el único que existe es de... Todas peleando por él. Por supuesto, que fue lo que nos pasó. Fue lo que nos pasó a nosotras, luego nosotros veíamos, mis amigas y yo, de quien estábamos enamoradas, y decíamos, que es esta falta de respeto a nosotras mismas. Cuando se te abre el panorama, es de... ¡Oh! Te quitas los lentes de... De haber visto solo un hombre, es como, ¡Wow! Sí, sí, sí. Había opciones. Exacto. Sí. Oye, ¿les parece si leemos un poquito del contexto? No, porque primero quiero decir algo. Ok, adelante. Antes de que nos nutramos de información real. Ok. Hace poco... Bueno, no hace poco, hace muy bueno. No sé si ustedes se enteraron de una nota que salió de una pareja de hombres gay que se dieron cuenta como a los dos años de andar que eran hermanos gemalos perdidos. ¡Mamá! Separados al nacer, for real. Entonces... O sea, eran mellizos. Sí, ustedes les decían mellizos, acá les decimos gemelos. Pero sí, eran mellizos. Y entonces, o sea, de que se enteraron que los dos habían sido adoptados, que no sé qué, que al mismo tiempo, que no sé qué, entonces realmente eran hermanos. Y esa nota lo que decía es que es muy común que cuando... O sea, si te separan, por ejemplo, de tu mamá, o sea, el síndrome de dipo y todas estas cosas, es porque la sangre en realidad sí atrae. O sea, la sangre te une, aunque tú no te des cuenta. Y entonces, si pasa mucho tiempo entre que tú conocías a esa persona, o sea, entre que tú estás separado de esa persona y se olvidan y se pierden, la sangre va a hacer que te sientas atraído naturalmente. ¡Wow! Entonces, por eso puede pasar que así hay muchísimos casos de hijos que se reencuentran con mamás que los habían dado en adopción y se enamoran. O sea, ya estás pues... Creo que eras mi mamá. Pero pasa muchísimo. ¡Qué fuerte! O sea, bueno, en este caso, ¿de los hermanos qué pasó? Pues creo que iban a seguir andando. ¡Neta, qué fuerte! O sea, la única razón por la que esto está, o sea, moralmente mal visto, es porque los niños no reproductivos... Y porque no son Targaryen. Y porque no son Targaryen. Pero no, porque... O sea, porque reproductivamente tú puedes tener... O sea, antes podías tener como a una persona que tuviera... Pues no sé, que naciera como con... Ya sabes. Con un cromosoma extra podría ser. Podría ser, no de menos. Y entonces estaba mal visto porque era como, güey, o sea, sabes que te estás buscando tener este tipo de consecuencias. No sé cómo lo diría. Pero, pues ellos fue de nosotros, no tenemos fines reproductivos, así que fuck you. Sigamos parchando felices. Muy bien. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Debe ser bien difícil porque... Está complicado. Más cuando estás enamorado de algo. Además que en general, para mí, el tema de los hermanos, claro, en este caso ellos no se... Ellos no se criaron juntos, pero... Pero, volviendo a que hay monstruos, así que... Sí, sí. No, no. O sea, cuando yo vi a los Lannister cogiéndose, yo decía como, qué loco que mi hermano es la persona que menos me parece atractiva en el mundo. Sí, sí, sí. Y me parece un tipo guapo. Mi hermano es guapísimo, pero es como, marico, me das asco. Sí. ¿Entiendes? O sea, como... I have seen you. Sí, sí, sí. You suck. ¿Entiendes? Ajá. Como que yo me crié con... Yo sé cómo comes. Sí. Y you suck. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Es como que no entiendo cómo alguien podría... Si alguien está interesada en el hermano de Paul, miren, aquí le ponen... No, no. Ella les da referencias. La novia de mi hermano, mi cuñada, la amo más que a él. Ella, stop. Pero nada, anyways, me parece muy loco la gente que le gusta a su hermano. No, no, no. Qué locura, qué horror. Muy fuerte. Pero mira, aquí no juzgamos. Si te gusta a tu hermano, pues dártelo. No. No. No es cierto. Todo mal, güey. Todo mal, ¿verdad? Todo mal. No creo que sea la premisa de este episodio. Olvídalo. Vamos a ver un poquito de contexto sobre qué pasa si me enamoro de mi primo. La revista Demographic Research calcula que el 10% de las familias en el mundo están formadas por personas que son primos segundos o más cercanos. No, pues sí son bien cercanos, ¿no? Si están enamorados, ya. El matrimonio entre primos es legal en la mayor parte de Europa, Asia, América, partes de África y Australia. ¿América? Oye, pero, ¿qué? ¿Aquí dónde es legal casarte con tu primo? O sea, pues es que dijeron en todos los continentes. Pues sí. Básicamente, en el mundo. Un, dos, tres, cuatro, cinco. En Venezuela hay demasiados primos casados. Ah, sí, sí, sí existe. ¿Tú conoces gente cercana a ti? Yo capaz no porque yo vivo en la capital, pero yo sé que hacia el interior del país sí es muy común que entre primos. También porque son muchos. O sea, las familias usualmente son mucho más grandes y no sé, o sea, capaz no conviviste tanto. También, sí, sí, sí. No sé, yo creo que es súper, en verdad sigue siendo súper común casarte con tu primo. Qué difícil, ¿no? Porque al final las consecuencias si quieres tener hijos, pues pueden ser, este, pues complicadas, ¿no? El tema de los embarazos. Pero es que justo eso era como sobre todo antes. Creo que ahorita ya como con todo. Y ya hay tabú al respecto. O sea, ya desapareció ese tema. También hay otro factor, ¿no? Como que luego hay familias súper culerísimas y entonces tú te consigues una pareja y la familia de tu pareja está chida. Entonces como que tú te refugias. Pero imagínate quedarte en el mismo vórtice de familia culera. Ay, no. Hola, tía, tía. Hola, tía. Hola, tía, hola, tía, hola. Qué horror, señor. Pero no saber si tu mamá es, o sea, si tu papá es tu papá o tu tío. ¿Cómo le dices? Papá, tío. Patío, patío. Patío. Tío, patío. Oh, my. En países de Medio Oriente, Norte de África y Sur de Asia, el matrimonio entre primos es bastante común también. Bastante común. Mira, Charles Darwin, Edgar Allan Poe y Albert Einstein se casaron con sus primas. Ah, mira, si esos güeyes inteligentes no hicieron. Ahora, con las primas de los otros. No, no es cierto. Sí, contra sus primas, ¿no? Dice, en México sí te puedes casar por el civil con tu primo o con tu prima. No, sí te puedes casar con tu primo civil, no religioso. Ay, pero en los religiosos, mira. Aparte, los religiosos eran los primeros a andar cazando primos. ¿Tú te quieres casar en algún momento de tu vida o a eso no te importa, Poli? No, no lo pienso tanto. ¿No? No está en mis... ¿Ni por el civil? No, no lo pienso. O sea, como que siento que capaz un día estamos así acostados y nos pica el culo y que vamos a casarnos y ya, pero... Sí es importante primero que te pique el culo y ya luego casarte. Súper importante. Súper importante. Porque luego no sabes si lo hace bien o no. Sí. Entonces ya te casaste y es como, maldita. Sí, 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 está bueno. Es que te... Una picadita. Pero no, no está en mi radar. Ok. Prontamente. Muy bien. Bueno, si pasa, nos invitas, Poli. No seas así. Va, 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 va. A la picada de culo. Sí, está bien, sí. Los hijos de un matrimonio entre primos tienen entre un 6% y 8% más de riesgo de que tengan un problema genético según Wendy Chung, genetista de la Universidad de Colombia en Nueva York. Siempre tenemos fuentes súper, así, súper rimbombadas. De ciudades. Sí, sí, sí. Ahí en Colombia, Nueva York. Ya sí, es Colombia, Nueva York. Ya hay que creerle. Según la Universidad del Meridiano de Greenwich. A ver, dice, aunque un estudio hecho en 2002 por Alan Beatles del Centro de Genomia Comparativa de la Universidad de Murdoch en Australia, genómica, es que nadie sabía esa palabra, Fernando. Genoma Lab, dice. Gracias por hacerme quedar mal. El chorpo. No, porque luego si hay gente que dice, no manches, ¿por qué están diciendo de genomia qué? Datos bien raros, a ver. Va a volver. Es que, perdón, mis papás son primos. Dice, aunque un estudio hecho en 2002 por Alan Beatles, ya ahora se dejó mal, del Centro Genómico Comparativo de la Universidad de Murdoch, Australia, calculó que la probabilidad de heredar desórdenes genéticos es solo de 1.7 mayor que en el resto de la población. la tasa de mortabilidad, mortabilidad, mortadela, de mortadela, la tasa de mortalidad estaba en un 4, es que ya tengo hambre, no puedo pensar más en comida. ¿Quieres que te lea? ¿Quieres que yo lea? Vale, va, va. Lé, lé, lé. No, mentira, me va a mirar. Vas tú, Poli, vas tú. No, no, yo tengo déficit de atención, yo voy a leer pésimo. La tasa de mortalidad estaba en 4.4%, la misma cifra que enfrentan las mujeres que dan a luz con más de 40 años. A mí ya, my clock is ticking, les digo. No, pero ya te está picando por tener hijos. ¿Sí? No sé. ¿Qué pasa en tu cuerpo? Por ahí no se puede. ¿Qué pasa en tu cuerpo cuando ves a un bebito demasiado lindo? Es que eso me está pasando porque estoy conviviendo con niños ahorita en un programa que estoy grabando y todos los días mi útero está punzante. Tu útero te está diciendo cosas. O sea, llora escuchando canciones de Arjona, así de sensible. Sí, tu útero te está violentando. Me está violentando durísimo. Pues dile al Diego que ya... Mi útero y la edad. O sea, tengo... Estoy a punto de cumplir 36. O sea, y esta... Quieras o no, No, amigas, estás bien. Estás bien. El mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado. No sé. Somos mejores adultos ahora. Vamos a vivir más. Pero no quieres tener un hijo de 10 a los 50. O sea, mucho respeto a los que lo tienen, pero yo quiero poder Los 50 son los de los 40. No, Fernando, ahorita que estoy con estos niños me pongo a corretar atrás de ellos y me canso a la primera vuelta. O sea, sí quería ser más... También porque siempre ya es bien cruda. No estoy cruda, ya nunca. ¿Qué? Ya nunca. Nunca. Ya no, ya nunca. O sea, llego descansada. ¿Ya es de que duermes? Me duermo a las 10. No manches, Nuria. ¿Dónde está el robo Soy un pato que llegaba borrachas? Fue mi día libre. ¿Dónde está esa Soy un pato que llegaba tomada? Ya quedó atrás. Ahora tienes la Soy un pato que llega con el vientre punzante. No manches, tu vientre punzante. Ya tomo agua tibia, por Dios. Guau. Bueno, cuando compartes el 12.5% de tu información genética hay más riesgo de que ambos carguen una mutación genética dentro del mismo gen que heredaron de un ancestro en común y ese gen lo pasan a sus hijos. Si alguien entendió ahí, pónganlo en los comentarios. Básicamente puedes tener un hijo mutante. Eso es lo que yo entendí. ¿Qué? Hijo mutante. Mira, mutación genética. Pum. Algunos dicen que el riesgo está sobredimensionado. Hay páginas de Facebook de amor entre primos. Pues es que sí. Es que en Facebook siempre se encuentra gente rara. Es que mira, también creo que, o sea, estas convenciones de que es raro y que no, que es común y que no, que está bien y que no, o sea, ¿quiénes somos nosotros para decir que está bien y que no? Sí, estoy de acuerdo, pero también es raro. Pero, ¿por qué es raro? Antes era súper común. O sea, antes no te podías casar con alguien que no fuera a la familia. Pues sí, es verdad. Adán y Eva. Pum. Hermanos. Y son los padres de todos nosotros. No manches, ni existieron, Nuria. O sea, en la religión eran Adán y Eva y no te dejan casarte con tu primo. Ay, qué moralistas. Ahora me vienen muy modernos, Sí, qué moralistas, la verdad. ¿Sabías que era una metáfora? Sí. No. Es súper literal la Biblia. Sí, es súper literal. Todo sí es cierto. A ver. ¿Qué Moisés no dividió el mar? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que Jesús no convirtió el agua en vino? No, 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 no. Y la... ¿La paloma, la virgen? No, y además el barco donde estaban el montón de animalitos. ¿Y los del arca de Noé? Ajá. ¿Qué? ¿Qué me vas a decir que no fue real? Ay, a mí sí. No manches, Poli. Lamento hacerles esto, perdón. No, lamentamos nosotros hacerte esto. O sea, somos dos contra uno. ¿Cuál es la dos? Sí, a ver, ¿quién cree que sí pasó? Obvio todos. ¿Ves? Sua mano. Poy. ¿Viste? Le están pagando a ellos. Poy. Nadie nos está pagando más que con la bendición del Señor. Con... Está dando exposición. Sí, sí, está dando exposición. Sí. Pero dice, ¿por qué nos alejamos de esta práctica? O sea, de esta práctica que era tan común en la Biblia que dice cosas reales. Según el antropólogo Livis Strauss, sin relación al de los jeans, muy bien, la prohibición del incesto se debe a una exigencia para la búsqueda de alianzas. Ah, bueno, ahí está, está el gallín. Para forjar alianzas duraderas, se hacían los matrimonios arreglados. Es un poco como lo que pasa con la religión judía, ¿no? Que como que se casan entre familias muy poderosas y entre... O sea, no entre ellos porque no son primos ni nada, pero son familias que se conocen y son de la misma religión. ¿Cómo que no son primos? O sea, los Targaryens se casaban entre ellos porque querían seguir teniendo la sangre muy pura. Exacto. O sea, la sangre así pura. Es un poco lo que pasaba con la monarquía. Correcto. Pero hoy en día yo creo, o sea, mi verdadera repulsión con respecto... O sea, tiene repulsión, vamos a hablar de repulsión. Con respecto a los primos que se están, pues... Dando amor. Talachando. Ok. ¿Verdad? Qué bonita palabra. Talachando. Este... O sea, decir picar el culo no le importa. Talachando está bueno. Pero entre primos, talachando. Pero es que, ¿sabes qué? Para mí picar el culo... Está bien, no andemos en ese tema. La cuestión es que yo creo que está bonita la oportunidad más bien de salir de tu... de la cosa que conoces, o sea, de los mismos rasgos, además. A mí lo que me parece más bello del mundo en el que vivimos ahorita, definitivamente de las cosas más bonitas es que gente rara se junte y tenga bebés. Porque salen bien bonitos. Y es como, ay ya, te vas a meter con tu primo que tiene la misma ceja que tú. ¿Cuándo podría tener mejor ceja? ¿Entiendes? O sea, como que, imagínate. Oye, ¿por qué está como tan relacionado el tema de tener relaciones con tus primos y Monterrey? ¿Alguien sabe de dónde salió el chiste? Ni idea. ¿Por qué se dice ni idea? Si es chiste o no, si es real. Es que yo la neta no sé. Pues según yo no es tan chiste. O sea, si sucede. Sí es chiste y por eso es chiste. ¿Cómo? Es algo que sí pasa como un común como un lugar común. Pero sí es real de que siendo Monterrey es muy general de que la gente tiene, o sea, los primos y las familias tienen relaciones También es a raíz de lo que estamos hablando de las familias elitescas. O sea, si hay dos familias elitescas que los Garza Sada de los Garza y no son primos directos pero son personas que se criaron juntas y que son que si el sobrino del primo de aquel eso pasa en Venezuela eso pasa muchísimo que por ejemplo son dos familias que se conocen de toda la vida y no es que están no son primos directos pero hay alguna algún tío que comparten algún primo que comparten y bueno ahí yo no lo veo tan loco pero igual me parece que sigue siendo una estás desaprovechando la oportunidad de juntarte con alguien distinto a ti y que piense cosas distintas y salirte un poco de tu núcleo y de tu círculo que eso también es bien importante conocer más cosas allá de lo que está cercano a tu vida y tiene un punto Paul que conoces a más gente que probablemente te puede quedar chido en la familia me encanta Paul Pauli ¿sabes que mi mejor amiga me dice Paul? entonces está perfecto soy bien confianzuda perdóname Cero me imagina que está hablando de Paul McCartney y está hablando de me yo dije ella dijo Pauli y yo dije soy soy yo el pulpo Paul correcto una celebridad una celebridad no adelante tú lo que ustedes quieran pero está cool que tus tías ya no sean las que veas siempre ahora la boda te sale más barata si te casas con tu primo ¿por qué? porque solo tienes que invitar a tu familia no tienes que invitar a dos familias es por eso porque los regios son bien codos entonces nomás para invitar a más gente a la boda se casan con sus primas acabó de tuviste una epifanía sí totalmente y lo vi presenciamos y presenciamos tu epifanía estuvimos aquí me gustaría quitarte tu teoría ¿por qué? desmitificar porque al final como que son primos y o sea como que son dos bandos diferentes no es como que no literal así son los hijos de tu o sea los hijos del hermano de tu papá o sea yo soy ahorita el meme de la morra que está sacando cuentas de que la de que teorema la pitagora y raíz cuadrada de tal el teorema se volvió una carita feliz por alguna razón a ver explícame explícame ¿cómo sería? o sea está tu papá y está su hermano entonces tú eres su hijo y este es el hijo de su hermano y se casan no su hija o bueno su hijo no seas heteronormado Fernando no bueno es que ya querías estás haciendo el ejemplo conmigo pues hazlo ya más ah bueno a ver a ver aquí está don Fer aquí está don Fer ¿cómo se llama el hermano de don Fer? este Carlos bueno está aquí en el cielo déjame le digo una nubecita y su hermano se llama Carlos que falta de respeto no queremos mucho al señor Fer queremos mucho al señor Fer aquí no cuidas ni a los muertos verdaderamente este pues bueno creo que ya estamos llegando al final de este capítulo no espera que nos falta esto ah nos falta esto entre las dinastías monárquicas era bastante común ver este tipo de prácticas los Targaryen los Targaryen ajá los Targaryen por ejemplo la reina Victoria se casó con su primo Alberto no sé quiénes sean oye está buena esa serie o no yo la amo ¿cuál? la de House of Dragons sí yo las amo todas ¿ya la terminaste de ver? eh sí a mí me faltan dos episodios de House of Dragons es que me gustó más la de los Rings la de ¿cómo se llama? Lords of the Rings ya 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 The Power Los Anillos del Poder no la he visto no la he visto me encantó o sea esa sí me volvió loca entonces como ya me quedaba dormida si veía las dos pues ya nada más Rings of Power ya 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 ok la voy a ver no yo vi House of the Dragon porque nunca había tenido HBO porque vivía en Venezuela y entonces este cuando llegué aquí dije es mi oportunidad HBO yes o sea y bajaste todas las plataformas o en HBO en específico no disculpa yo tengo todas las plataformas ok yo más nunca voy a volver a la precariedad ok pero en Venezuela pero mi pregunta es en Venezuela no tenías plataforma o sea no tienen plataforma Netflix existe o sea oficialmente no las puedes conseguir en el mercado ajá la gente como que las fakea ok o si te haces tu cuenta afuera o sea es decir por ejemplo mi papá vive en Panamá y mi papá la hizo en Panamá y nos las dio a nosotros y las veíamos allá ok pero cuando yo llegué aquí o sea yo soy la buchona de las suscripciones ok yo dije a mi nadie me va a humillar yo voy a tener todo a ver que tienes mira ahí te voy ajá tengo tengo Amazon Prime ok epa tengo HBO ok tengo Netflix tengo Apple TV ok tengo Paramount yo no tiene Paramount no tengo Paramount con Paramount yo también tengo Paramount y sabes cuál más tengo Star Plus yo también tengo Star Plus emigiles tengo todas y sabes qué también este ay cómo se llama esta de de Drax porque esa la tiene mi esposa esa no la tengo ay yo tampoco es solo una plataforma donde pasan puras series de Drax yo te digo una cosa yo tengo todas esas menos Paramount todas esas todas las semanas todos los meses que me llegan los builds de las plataformas me siento muy bien bien eso me hace sentir me hace sentir me hace sentir te faltas este blim toma eso maduro puedo ver todo toma tonto estoy viendo los Simpsons tonto aquí ando viendo mi Game of Thrones tonto oye ¿y tú dónde estás? sí sacudiéndote a dólares robando dinero arruinando el país hablando con pájaros ajá cada vez está peor qué pena no tanto ya no está tan grave o sea sigue siendo una dictadura sí pero a la gente como que le valió bueno y la gente que está allá está en plan de ya aquí estamos vamos a echarle ganas y vamos a ser felices y vamos a la playa ¿y qué pasó con los que iban a derrocar a Maduro? rip amigui rip o sea tanto entrar a la cárcel salir no sé qué y yo esto se puso tenso las marchas yo no sé nada de política yo soy una idiota no ya ya yo hago chistes bien 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 y vamos a ver tus chistes en TV Azteca en Qatar para que estén pendientes de todas tus cápsulas poli y también de tus redes sociales ¿cuáles son? atentamente poli pero escrito así atentamente porque luego la gente pone ATTE que está bien escrito es completo atentamente pero yo soy una idiota y puse atentamente correcto y ahora la gente siempre me busca con ATTE y dije claro tuve que haber puesto ATTE pero ¿lo puedes cambiar o no? ya dijiste ya me quedo así no sé es que me da como como que el miedito de perder la junta de nuevo voy a cambiar mi usuario porque no funciona entonces me quedo o sea ¿cuál era antes? paul y con u no tiene sentido amiga no tiene sentido paul y con u yo tengo un pésimo management en mis redes sociales atentamente poli está padre atentamente poli sí déjalo así está bueno próximos shows próximos shows es que esto cuando salga ya vas a ver ha terminado tu show voy a estar en catar voy a estar en catar y luego cuando vuelva pues mira que sea lo que Dios quiera muy bien ya veremos síganme en mis redes ahí siempre estoy publicando mis shows ATTE poli no atentamente completo llorando atentamente poli y tengo un podcast que también se llama siguiente ¿cómo escribes el poli? P-O-L-Y P-O-L-I-Y ahí está todo lo hubiera escrito mal el podcast para que lo busquen se llama atentamente poli muy bien ¿en dónde está? en todas las plataformas en todas las plataformas y redes sociales y en la internet punto com muy bien nos puedes invitar cuando quieras es que creo que no es de invitados o sí no no a veces ha habido dos personas ah muy bien lo que pasa es que lo grabo a mi casa entonces a veces no quiero invitar gente porque sabe que no quiero limpiar ya a nosotros así nos pasaba cuando teníamos otro podcast que lo grabamos en tu casa y lo grabamos en mi casa y se volvió una pera y ya ya por favor pero muchas gracias al señor Heraldo por darnos la oportunidad de grabar aquí y además pagarnos gracias señor Heraldo lo queremos mucho y lo queremos ver triunfar y se le ven muy bien los jeans pegaditos que buena pierna tiene felicidades gracias Ami por invitarme muchas gracias Poli eres increíble si vale Sargarian así arriba el sexo entreprimo siempre y cuando se aprende Sargarian Damon te amo Damon es fan del programa te va a escuchar Damon escucha este podcast si te amo si el y Johnny Depp fans el mexicano el Johnny Depp mexicano yo estoy como arroba soy un pato y yo soy Fergie un bajo guy y sigan las redes del Heraldo Podcast un pato en Venezuela es gay es un gay una vez me invitaron a Venezuela para hacer el festival el festival gay vaya uno ahí una marcha y fuiste hasta ya no pues no pensaban que era hombre o sea tú en Venezuela tú serías soy un pato tú serías soy un gay soy un gay wow también yo podría ser ese pero es despectivo decir eso soy un gay soy un pato feo 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 es como decir J y está hecho un pavo está hecho un pavo creo que un pavo es como una persona joven es decir los pavos que se van a reunir para hacer una fiesta así dicen las mamás los pavos ok aquí está hecho un pavo es que está hecho un culo ¿sabes a mí qué palabra venezolana me huele a la cabeza? el pocotón pocotón de gente claro había un pocotón de gente es poco pero pocotón es muchísimo ajá yo una vez fui a una fiesta ajá es un alcohol había un poco de birra había un poco de asado había un poco de gente y yo como que había un chingo de gente había un mandarales y el poco un poco de gente claro un poco es un montón que loco no había que ir quedé loquísima me voy con esa reflexión gracias me voy con esa reflexión me encanta haber dejado algo muchas gracias eso y lo de los regios miren eso yo lo descubrí no sé Nuria como que ahí tengo dudas todo bien pero bueno disculpenme regios saludos a Monterrey a todos los regios que nos escuchan disculpen sí sí nos escuchan en Monterrey nos pueden escuchar donde sea fíjate bye con el coche suena la música ¡Gracias!